Te das cuenta de que tienes que defenderte en el momento en que empiezan a oprimirte. Dedícate a cantar. Y es como, sí, sí, también puedo hacer dos cosas a la vez. Me dedico a cantar y además estoy informada, soy una mujer que puedo opinar sobre cosas y está bien, ¿sabes? Que eso es como... Y ahora, en serio. Sí que creo que hay algo que viene intrínseco en las personas que nos dedicamos al mundo artístico, que es el cuestionarnos ese tipo de cosas. En general, nunca hay de todo. Hay gente que no quiere y que lo hace por pasárselo bien y totalmente legítimo. Sí que es verdad que te preocupas sobre qué mensaje va a llegar. Al menos a mí y a muchas personas que también se dedican a la música o al mundo artístico, sí que les preocupa. Y discurso que tú también luego tienes la oportunidad de llevar a través de las entrevistas como esta. Tienes que saber por qué en una canción dices... X. Y puedes explicarlo si quieres. O sea, para mí no era algo que estuviese lejos de lo que me preocupa o de lo que hablo con mis amigas. Eran conversaciones, incluso se podía llegar a decir banales, de cotidianas. Entonces yo creo que nos dimos cuenta más al salir cuando de repente vimos que formábamos parte de titulares de periódicos que los que decían arreglada no sé qué. Y yo era como... Me acordaré siempre de un padre en Barcelona que venía a acompañar a su hija de 12 años. Y la nena era una nena trans. Era... O sea, una nena. Ya está, ya está. O sea, lo he dicho porque siempre me dice el señor. Me vino y estuvo abrazándome como cinco minutos. Recuerdo que me emocioné mucho porque era como... A mí no me tiene usted que dar las gracias de nada. Lo que más valoré y cuando me di cuenta de que sí que podía haber ayudado más allá de los medios es que un padre que tú no conoces de nada te esté dando las gracias porque había visto que su hija iba a poder estar más cómoda más adelante. Fue muy emocionante. Y fue cuando dije, guau, si un padre te da las gracias, cuidado. ¿Qué es lo que me ha pasado? Tengo que vivir a lo largo de su vida. Encontrar pues argumentos de cómo ya no solamente en acción sino como verbalmente poder explicar qué estaba sucediendo. Qué estaba sucediendo a nosotros. Yo creo que por desgracia todas las mujeres nos hemos visto en algún momento que... Todas nos hemos visto perseguidas por la calle, nos hemos visto agredidas verbal y espero que menos físicamente. Pero sí que es verdad, ya sea en fiestas, tocamientos innecesarios, cuando lo que están dándote a entender es que tienen el poder de tocarte sin que tú les hayas dado ese permiso. A mí una vez, o sea, es que esto me acuerdo, estaba en el autobús y andando a la universidad y de repente un tío me puso la mano en la pierna. Y eso fue como, tío, ¿qué cojones haces? ¿Sabes? O sea, ¿por qué me estás poniendo la mano en la pierna? No te conozco de nada. ¿Qué tipo de legitimidad tienes tú para ponerme y no sentirte mal? Y que yo te contesté y te bufe y que tú no te sientas avergonzado por lo que estás haciendo. Eso es lo que me impresiona, que no se avergüenzan a lo mejor de ese tipo de actitudes o no entienden el por qué no pueden hacerlo. Y que muchas veces hay personas que no tienen la fuerza, no tienen el conocimiento, no tienen la valentía porque tienen miedo, porque es normal sentir miedo. A contestar, ¿qué pasa si yo no llego a contestar? ¿Qué es lo que hubiese pasado si no? Yo no llego a contestar. Hace dos semanas estaba haciendo un Skype con mi madre en FaceTime aquí, en plan, por la calle, normal, y un chico de repente me gritó. Y tuve que parar la conversación en plan, me tuve que poner a gritar por la calle, o sea, yo que necesidad tengo de gritar y de gastar mi voz con esto. Yo contesto, soy contestona, o sea, no voy a consentir que me grites y que hagas como que no ha pasado nada. Tampoco puedo decirles que es lo mejor porque a lo mejor te encuentras con una persona muy agresiva que en vez de contestarte o de callarse te agrede físicamente. Que eso también ha pasado en muchas ocasiones. Había mucha gente por la calle y nadie dijo nada. ¿Cómo es que yo me tuviese? O sea, que evidentemente yo me puedo defender sola, pero cuando tú silencias o cuando tú acompañas el silencio o acompañas la agresión, estás siendo cómplice de eso. ¿Qué aportan los hombres al feminismo? Aportan ese tipo de cosas, o sea, cualquier género, cualquier sexo, sea cual sea, tenemos que ser cómplices de lo que nos parece bien y de lo que es justo, no dejarlo pasar porque no pensemos que tiene que ver con nosotros. Sí que es verdad que ahora mismo está tan a la orden del día que se confunde el convivir con el feminismo a poder... poder... ya no poder hablar, porque es que todo el mundo debería poder hablar de esto. Quiero ser justa con la respuesta. No quiero pensar que porque esté normalizado todo el mundo tenemos que saber de ello todo, todo el rato y cualquier respuesta saberla. No tienes por qué, pero no es lo mismo convivir que estar informada con. Creo que no es lo mismo. Y, bueno, me gustaría que todo el mundo cada vez estuviese un poquito más y dar la oportunidad de entendernos y conversarlo. Es que no tiene que ser cómodo. Es que un cambio social nunca va a ser cómodo. Para algunas personas más que otras. Pero estamos también planteando sobre la mesa un cambio muy grande. Entonces, entiendo que se tenga miedo, pero al menos que nos den la oportunidad de... Tío, ya no es que nos la den, a lo mejor la tenemos que pedir de otras formas, como la hemos estado pidiendo estos últimos años. A gritos y en acciones. Que cuando me digan qué holocausto hemos hecho, que me lo cuenten. Porque aún no me he dado cuenta yo. Porque que yo sepa las que nos están matando, violando, asesinando y maltratando constantemente verbal y físicamente es a nosotras. Creo que se han equivocado de bando. Creo que simplemente están intentando dar ese altavoz a esas personas de género no binario. O sea, no entiendo el problema. A mí no me molesta. ¿Por qué me va a parecer mal si es su identidad, no la mía? ¿Por qué voy a tener que seguir oprimiéndoles yo por decir una palabra más? Si tanto te cuesta decir una palabra más o reversionada porque una persona se siente más cómoda así, creo que está hablando más de ti que de esa persona. Voy a intentar ser lo más fiel a mí misma. Yo ahora mismo sé que hay movimientos feministas en cuanto a la pornografía y en cuanto a la prostitución. Igualmente yo me considero abolicionista y los colectivos feministas que sé que están intentando hacer un trabajo para que eso sea lo más equitativo. Dar la oportunidad de entenderlo como algo igualitario. Me parece que la finalidad no es mala. Igualmente históricamente, por cómo lo entiendo yo, creo que no es lo suficientemente general, no es lo suficientemente fuerte como para apoyarlo y decir que va a salir bien. Porque además la pornografía históricamente siempre ha sido dirigida hacia el falocentrismo, siempre ha sido con imágenes de la mujer y con imágenes de fuerza hacia ella. Lo más buscado en las páginas web de pornografía ha sido violación de tal por si se ha filtrado el vídeo. O sea, ahí hay algo que está muy mal. Pero yo no puedo dejar de opinar que no puedo enseñarle a mis amigas y a la gente que viene que eso es lo que se merecen. Entiendo la otra parte de la historia y quiero escucharlas. Y si ellas están suficiente empoderadas como para poder hacerlo, yo lo que pasa es que ahora mismo no me veo en la capacidad de poder compartir ese pensamiento. O sea, yo ahora mismo no pienso que se esté dando una idea de pornografía buena para nosotras. Desde el punto de que yo quiero escucharles y que sé que hay mujeres que han querido empoderarse y decir, yo ahora mismo tengo la libre y tengo el poder de poder venderme, también hay que escuchar creo que al más del 80 o 90% de mujeres que se han visto obligadas a tener que hacer ese tipo de trabajos. Y hasta que las más vulnerables no estén, en mi opinión, hasta que las más vulnerables no estén recogidas y amparadas, para mí no tiene cabida ahora mismo lo otro. O sea, sé que yo como mujer no soy nadie para decirle a otra mujer, no hagas esto, si es lo que quieres. Entiendo la otra parte, pero igualmente yo por ahora me posiciono en la agolicía. Nosotras siempre se nos ha dado más la oportunidad como solistas, siempre ha sido así, porque manejas, etcétera, etcétera, y eso es así, es una pena, pero es verdad. Por poner un poco de positivismo en esto, cada vez veo a más chicas, cada vez tengo más compañeras músicos que tienen banda de chicas, cada vez veo a más chicas con proyectos en los que quieren que participemos mujeres y que se nos dé la oportunidad o personas no binarias. Realmente creo que estamos mejorando, sí que hay que mejorar más y lo tenemos que hacer entre todos. Yo creo que es algo de sororidad que es como un respeto siempre, entonces ya me parece digno de admirar, simplemente existir ahora mismo con lo difícil que es. Para mí la sororidad es lo mejor que nos ha pasado a las mujeres. Es como, la sororidad es la empatía entre nosotras, es esa energía, no solamente las manifestaciones, que sí que yo en las manifestaciones todo el rato estoy llorando, todo el rato lloro, todo el rato lloro. A nivel del curro, que es como, tía tranqui, yo te entiendo, yo te cubro, estoy, o pasar por la casa y ya sabes que pasa algo y sabes que puedes parar a una tía y decir, nena, y es algo que de verdad es que me hace muy feliz, o sea, es que me hace muy muy feliz. Es que el gesto de sororidad es como, sé que puedo, ¿sabes?